Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Después de nueve meses, el contratista del alcantarillado sanitario en el centro poblado de Puerto Nariño no ha iniciado las respectivas obras. 9 mil millones de pesos es el valor del contrato. Noticias La Lupa Araucana conoció el contrato número 642 del año 2017, donde su objeto es la construcción del alcantarillado sanitario y sistema de tratamiento de aguas residuales en el centro poblado de Puerto Nariño, en el municipio de Saravena. Este contrato, que tiene un valor de 9 mil millones de pesos y que tiene un plazo de ejecución de 16 meses, fue adjudicado a la Unión Temporal Puerto Nariño, cuyo representante legal es Mauricio Rico Niño. El contrato fue firmado el pasado 28 de diciembre del año 2017, donde se le entregó un anticipo del 30% del valor del contrato, pero lo más preocupante es que en el centro poblado de Puerto Nariño todos se preguntan dónde está el contratista. La Secretaría de Infraestructura Departamental Yesenia Barriento y junto al contratista socializaron con bombos y platillos este contrato en el mes de febrero en el centro poblado de Puerto Nariño. Los habitantes de esta localidad han manifestado que sólo se quedó en socialización del proyecto porque a la fecha no han iniciado los trabajos y han transcurrido 9 meses de los 16 que da de plazo para su culminación. Según algunas personas del municipio de Saravena, el contratista sólo abrió un camino hacia donde quedarían las lagunas de oxidación y el alquiler de una casa en el centro poblado de Puerto Nariño. Con este nuevo proyecto, la comunidad del centro poblado de Puerto Nariño miraban una luz al final del túnel para poder tener su propio alcantarillado, pero al parecer esa luz aún nada que llega a la población por la irresponsabilidad del contratista. La fuente de financiación de este contrato es del desahorro del FAE, pero todos se preguntan en Puerto Nariño dónde estará el contratista.